The Half Time Show, el primer y único programa en el que te presentamos lo mejor de cada banda de música de nuestro país. Todo lo que quieres saber sobre tu banda favorita lo encontrarás aquí en The Half Time Show. No te lo pierdas a partir de este domingo 26 de septiembre a las 8.30 de la mañana con sus repeticiones los sábados a las 6 de la tarde. Todo por este canal.